La Fuerza del Soberano La Fuerza del Soberano La Fuerza del Soberano Porque después de recortar la educación Expresarse sin censores son tres años de visión Pero solo ocurre en la escena del hip hop La cultura de los barrios que predica la unión La misma canción En una chirigota la consideran un chiste que no llama la atención En ese mismo rincón Una mujer llora, decora con lágrimas el suelo de un portal Por una manada de lobos hambrientos que devora para siempre Su felicidad en ese mismo rincón Hombres se suicidan saltando por la ventana Por culpa de un banco en regla Que les llevó a la quiebra El capital se esfumaba Por varios guantes blancos que usaban tarjetas negras En ese mismo rincón En ese mismo rincón Creció lo que llamaron generación perdida Y llevan razón Porque extraviaron la idea De que los que están abajo Son más que los de arriba Muchachos sin rumbo navegan a la deriva El barco se estremece en el mar de las mentiras No tienen trabajo Porque sus contratos son basuras temporales Que jamás tendrán salida Menos mal que lo que escribo Tan solo es ficción Porque daría vergüenza Que con cada renglón Estuviera describiendo de verdad una situación Y ahora Quedaréis atónitos por este triste plano Lejos de la realidad Allí cantar es condenable Y además está mal visto Pero es una obra de arte Acuchillar a un animal Que llora de dolor Y vomita sangre Esperando que el verdugo A la primera acierte Mientras una plaza entera Chilla el borotada Acompañuelos en alto Celebrando su muerte Nos ha quedado claro Rapear no es un delito Llevo más de diez años Aferrándome al micro Y te puedo asegurar Que jamás renunciaría Ni por un solo segundo A ninguno de mis escritos He de confesar Que he llegado a pensar Destripar un elefante Después de meterme un tiro Sonreí glorioso Y afrontar mi castigo Si todos somos iguales Alguien se vendrá conmigo Dijo el protagonista Del cuento que relato Sin injurias ni calumnias Con rostro tranquilo Porque se refería A colaborar con la ley Para perseguir A los cazadores furtivos La magia de la labia De la rabia Y la nostalgia De poder manifestarte Sin ninguna represalia En revés a las frases Con lengua castellana Podrás decir de todo Sin temerle a nada Y esas fueron Y esas fueron Las últimas palabras De un chico indomable Que nadó contracorriente Porque él era consciente Del riesgo que corría El recita sin pudor Lo que sentía la gente Apretó los dientes Expresó públicamente Con miedo a convertirse En un nuevo delincuente Ya terminó el cuento Sin final feliz El mejor final A veces es diferente Yo Yo vivo en España Lejos del territorio Marchito que he ideado Aquí tenemos Libertad de expresión Los artistas y escritores También nos valoramos Recuerda La escritura es lo más grande El rap nos convirtió En hermanos de otra madre Si alguien por escribir Termina en la cárcel Que no se preocupe Le cuida a Miguel Hernández La escritura es lo más grande